Hoy aquí está mañana, en donde daremos cuenta del contenido de los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado. Me acompaña la consejera de Familia a igualdad de oportunidades, porque el primero de los puntos que tienen en el dosier es una cuestión de relevancia extraordinaria y que creíamos positivo que tuviéramos la ocasión de contar con ella para poderlo explicar. Se trata de destinar para la teleasistencia avanzada un total de 40 millones de euros dirigidos a la protección y atención a las personas mayores. Posteriormente, ella dará detalle del contenido de ese acuerdo. Entrando en otras materias, también que han sido acordadas por parte del Consejo de Gobierno en Castilla y León, al margen de la ya citada y que, posteriormente, la propia consejera señalará, en el ámbito de la educación se aprueba una nueva reducción, en este caso de más del 27%, en los precios de las primeras matrículas del máster habilitante para el próximo curso. Esto va a suponer una rebaja de 400 euros para los estudiantes. Estamos hablando de un descuento del 27,31% para la primera matrícula de máster habilitante para el curso 22-23. Y con este descenso, a partir de ahora, cursar en Castilla y León un máster de estas características costará lo mismo que el grado. El coste de esta medida se estima en torno a los 530.000 euros y el beneficio por estudiante, 400 euros. La Junta busca con esta iniciativa y otras de similar característica, como las becas universitarias o las predoctorales, contribuir a fijar talento en la comunidad y ofrecer una opción atractiva para que los estudiantes elijan las instituciones de enseñanza superior de nuestra comunidad autónoma. Ya en este curso vigente, el actual, el curso 21-22, se había producido una reducción de las matrículas de máster. La primera matrícula del máster habilitante se había rebajado ya en un 27,81% y los no habilitantes en un 18,12%. A esta bajada que se había registrado ya en este curso, la actualmente vigente, se une la bajada que les anunciamos para el próximo curso, para el curso 22-23. De tal forma que al 27,81% de este curso se añade acumulativamente otro 27% añadido para el curso que comenzará en el mes de septiembre. Y, en consecuencia, la bajada acumulada en el conjunto de los dos años rondará aproximadamente el 50%. Por tanto, habríamos rebajado en tan solo el espacio de dos años a la mitad el coste de la matrícula del máster habilitante y también habríamos bajado, en este caso, un 18% el máster no habilitante. Una reducción a la mitad del máster habilitante, una reducción más del 18% para el máster no habilitante. El texto recoge también otras importantes novedades, como la exención del pago del 25% de los precios establecidos para el reconocimiento de los créditos en el caso de títulos dobles y o conjuntos con otras universidades. Se incluyen las olimpiadas de informática dentro del listado de medallas que dan lugar a la exención total del pago y, por tanto, a no tener que pagar estas tasas. Se elimina el artículo que establece el límite de edad de 26 años en la exención del pago para los huérfanos de mujeres víctimas mortales por violencia de género, tal forma que podrán ser beneficiarios de este descuento más allá de los 26 años. Y se contempla una nueva exención para los precios públicos para quienes sean beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital y se actualiza el listado de grados cuya implantación se ha autorizado. Este es, en definitiva, el acuerdo que tienen ustedes a su disposición y que es especialmente favorable para los estudiantes, para los jóvenes de nuestra comunidad autónoma y que va a facilitar el uso de los estudios universitarios por jóvenes de Castilla y León, también por jóvenes de fuera de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, seguimos con este esfuerzo de reducción de las tasas universitarias. Habíamos ya una reducción de las tasas universitarias de grado. Hemos comenzado con la reducción también de los másteres y, entre este año 2021-2022 y el curso 2022-2023, la reducción rondará el 50% cuando hablamos de los másteres habilitantes. En un segundo grupo, destinaremos 25 millones de euros de actuaciones para el impulso de la actividad económica, para la creación y constitución de empresas y, por tanto, para la reducción en nuestra comunidad de la tasa de paro. Esta cantidad de 25 millones de euros se une a la que ya conocen ustedes del último Consejo de Gobierno, que fueron 75 millones de euros de ayudas para empresas, para iniciativas generadoras de actividad productiva y de empleo. En total, entre el Consejo de Gobierno anterior y el actual, sumaríamos 100 millones de euros de apoyo a las empresas. Estos 25 millones de euros se dividen en dos grupos. Por un lado, 17 millones de euros a través de Sodical y, por otro, 8 millones de euros de una subvención a través de Iberaval. 17 millones de euros a través de Sodical, que es la sociedad de capital riesgo, que va a permitir a esta sociedad participar de forma temporal y nunca mayoritaria en empresas o bien a través de créditos participativas, en este caso, a través de la existencia de dos nuevos fondos, que paso a señalarles, insisto, 17 millones de euros de actuaciones para el capital social o para créditos participativos en empresas, que va a movilizar un total de 98 millones de euros y la creación aproximada calculada de 2.050 puestos de trabajo. Un primer grupo son 17 millones de euros para un fondo de reindustrialización y, por tanto, para la inversión en proyectos empresariales en zonas necesitadas de reindustrialización o con bajo nivel industrial. Estos proyectos, por tanto, tratan de incentivar la actividad económica, la actividad productiva, la creación de empresas, la creación de tejido empresarial en estas zonas con especiales dificultades o con menor peso del sector industrial o que, habiéndolo tenido, pues lo perdieron en el pasado. Esta cantidad de 7 millones de euros estimamos que puede movilizar en términos de inversión un total de 58 millones de euros para una creación de 1.250 puestos de trabajo. Un segundo fondo, un fondo de 7 millones de euros, sería para recursos endógenos y, por tanto, para la cadena de valor en nuestra comunidad autónoma, promocionando las empresas que aprovechen nuestros recursos endógenos y, al aprovechar de esta forma los recursos endógenos en el territorio, también están configurando esa cadena de valor, no solo la empresa que se constituye, sino, lógicamente, en la medida en que tiene un efecto arrastre sobre determinados productos que sirven de suministro para esta actividad empresarial, también creará nueva riqueza y nuevo empleo en las actividades de la zona, que es el recurso endógeno que se aprovecha. En este caso estamos hablando de un fondo dotado con 7 millones de euros, que estimamos podrá movilizar 40 millones de euros para una creación de empleo asociado de 800 puestos de trabajo. En definitiva, 17 millones de euros para creación de fondos vinculados a la inversión productiva, 10 millones para un fondo de reindustrialización, 7 millones de euros para un fondo de recursos endógenos. La segunda parte de este bloque de 25 millones de euros son 8 millones de euros a través de Iberaval para facilitar a los emprendedores, a los autónomos y a las pymes los préstamos avalados para favorecer la recuperación económica. Por tanto, ya saben ustedes que Iberaval no solamente facilita préstamos avalados y, por tanto, el acceso a crédito, aunque tiene especiales dificultades para tenerlo y en mejores condiciones que lo que podría tenerlo en el mercado sin aval, sino que, además, reduce el tipo de interés y, por tanto, es una aportación económica para facilitar esta reducción en el tipo de interés. Estimamos que esta cuantía de 8 millones de euros permitirá movilizar en inversiones y, por tanto, en apoyos financieros 128 millones de euros. Con esto, lo que estaremos haciendo es financiar los programas en vigor más tres nuevos programas que se crean nuevos en este contexto de dificultad económica. Un primer programa que es para la compensación del incremento de los costes salariales y de los tipos de interés y, por tanto, la posibilidad de apoyar tanto las inversiones productivas como el circulante de empresas que pasan especiales dificultades como consecuencia del agravamiento de la crisis económica y apoyar, por tanto, a estas empresas que tienen esta dificultad coyuntural en este contexto de crisis económica mediante esta posibilidad de acceso al crédito en mejores condiciones. Un segundo grupo es el que tiene que ver con la expansión internacional, vinculada, en este caso, al plan de internacionalización que fue presentado hace poco por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y, por tanto, la posibilidad de que muchas de estas empresas abran mercados en el exterior y, por tanto, ante el riesgo de una disminución de la demanda, se busque la posibilidad de colocar la oferta de los productos de nuestra comunidad autónoma en el exterior. Y un tercer ámbito es el mantenimiento del empleo, empresas que tienen dificultades en este contexto, que podrían estar tentadas a disminuir su nivel de empleo. Lo que hacemos con esto es financiar el capital circulante necesario para que puedan mantener los puestos de trabajo y, por tanto, puedan pasar este problema de situación de altos costes manteniendo el nivel de empleo que tenían en el momento precedente, a pesar de disminuir su nivel de actividad. Y, por tanto, además de financiar las actividades ordinarias, son tres cuestiones añadidas. La financiación de costes salariales y de tipos de interés para empresas en un contexto de crisis. La posibilidad de la internacionalización empresarial de estas empresas. Y, finalmente, el hecho de mantenimiento de puestos de trabajo y de empleo en la comunidad autónoma. Hemos aprobado también el programa estadístico de Castilla y León. Hace poco habíamos aprobado el plan estadístico. Hasta el año 25 el programa estadístico tiene vigencia para este año. Hablamos de 277 operaciones estadísticas, de 23 áreas dentro de las actividades de investigación que tienen ustedes relacionadas para este año 2022 con una inversión cuyo importe total supera el millón de euros, en concreto un millón 190.000 euros. Y, por tanto, hacemos público y garantizamos la independencia estadística de nuestra comunidad autónoma. En otro ámbito de cosas de más detalle por lo que tiene que ver con el incendio de la Sierra de la Culebra, lo que se hace es otorgar una subvención de 200.000 euros a la Diputación de Zamora para garantizar el suministro de agua a los municipios afectados por este incendio. Lógicamente, uno de los efectos más negativos del incendio es la posibilidad de la dificultad del abastecimiento a la población, tanto humana como a la ganadería de agua. Y estos 200.000 euros otorgados a la Diputación de Zamora van a permitir realizar esas obras de urgencia, de emergencia o también de aprovisionamiento de agua durante este verano a las personas que pasen especial de dificultades y que iban en ese territorio. Además, lo que la Junta de Castilla y León está haciendo en este mismo ámbito del abastecimiento de agua y en este mismo territorio de la Sierra de la Culebra es un total de inversiones previstas de 600.000 euros, también con carácter de emergencia, para realizar actuaciones imprescindibles de abastecimiento de agua para el consumo. Estas cantidades sumadas suman, por tanto, 800.000 euros, 200.000 que otorgamos a la Diputación Provincial, 600.000 que realizará la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Somacil. En el ámbito de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, 700.000 euros para la renovación y actualización de la plataforma de custodia electrónica para la conservación de documentos electrónicos. En el caso de la Consejería de Sanidad estamos hablando de una inversión total de 2,9 millones de euros, 1,7 millones de ellos para el fomento de la actividad investigadora en materia sanitaria, lo que tiene que ver con el Centro Nacional de la Gripe, la investigación sobre enfermedades raras, o el Instituto de Biomédica de Salamanca y, por tanto, un conjunto de actuaciones relevantes en investigación en áreas de especial interés para la comunidad autónoma. Y 1,2 millones de euros para apoyar la investigación en materia sanitaria con distintas universidades. La Universidad de León en materia de esclerosis múltiples, la Universidad de Salamanca relacionada con el cáncer, con la radioactividad en muestras de agua para consumo, como salud pública en medicina regenerativa y terapia celular, la Universidad de Valladolid para el diagnóstico genético del cáncer hereditario, para biología y genética molecular en tumores hereditarios, para ophthalmología de producción celular, o para la determinación automática y precoz de retiopatía diabética. Y en el ámbito también de la propia Consejería de Sanidad, 800.000 euros de subvenciones para asociaciones de pacientes y otras entidades que se llama el lucro de interés sanitario. Hablamos de la Asociación Española contra el Cáncer, de la Asociación Leonesa en las Enfermedades de la Sangre, de la Asociación de Castilla y León de Ayuda a la Drogadicción, del Ayuntamiento de Burgos para una casa de acogida, la Asociación y Prevención de Ayuda de la Redactación de Enfermos de Drogodependencia, la Fundación Aspain, Aspace para Isis Cerebral Castilla y León, la Federación del Parkinson, la Asociación Española de Registro de Malformaciones Congénitas, la Asociación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias en Castilla y León, así como Esclerosis Múltiples y Neo Futuro, el Secretariado Gitano y la Asociación de Castilla y León de Laringetomizados. En definitiva, un conjunto de actuaciones muy relevantes para todo este tipo de actividades, a lo que se une 30.000 euros para colaborar con el Colegio Oficial de Médicos en el programa de atención al médico enfermo, que es un programa que ya hemos hablado en alguna ocasión y que conocen todos ustedes. Y, por último, ya para acabar, se ha declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en el Palacio de los González de Sepúlveda, en San Miguel de Neguera, en Sebulcor, Segovia. Y estos son los asuntos fundamentales del Consejo. Y cedo la palabra a la consejera de Familia, igual de oportunidades, para que relate con más detalle el asunto que les describí inicialmente. Pues, muchas gracias. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno, como muy bien decía el portavoz, la licitación del contrato de teleasistencia avanzada por un importe cercano a los 40 millones de euros en tres años. Son 39,86 exactamente. La teleasistencia avanzada empezamos a trabajar en este sentido, en esta dirección, en el año 2020, cuando se determinó, cuando aprobamos que fuera única el prestador del servicio en todo el territorio, de manera que se garantizara la igualdad en la prestación de este servicio a todas las personas de Castilla y León, independientemente de la provincia en que vivieran, y, sobre todo, cuando aprobamos la gratuidad de la misma para todos los usuarios. En un primer momento se realizó un contrato de 3,8 millones de euros, que lo que pretendía era empezar con la implantación de la teleasistencia avanzada y absorber los contratos que tenían las distintas entidades locales, las diputaciones y los ayuntamientos. Hoy se trae a licitación, como les digo, por importe de 40 millones de euros, el contrato para los próximos tres años. ¿Qué incluye este contrato o qué es la teleasistencia avanzada? La teleasistencia avanzada consta de dos partes fundamentales. Por un lado, y quizás la menos conocida, es el seguimiento proactivo que se realiza a los usuarios y a los cuidadores. En un primer momento, con el contrato que finaliza, ese seguimiento tanto a los usuarios como a los cuidadores para saber, sobre todo, su estado, su estado de ánimo, cómo se encuentran o qué pueden necesitar, se ha venido ya realizando y con este nuevo contrato se extiende ese seguimiento proactivo a otras situaciones que se puedan dar, como por ejemplo los casos de soledad o de aislamiento social. Cuando el presidente presentaba el plan de lucha contra la soledad no deseada, la teleasistencia era uno de los pilares fundamentales sobre los que se iba a apoyar este plan de soledad. Debido precisamente a esas llamadas, a ese seguimiento, no es necesario que sea el usuario quien llame, sino que por parte del prestador del servicio haya un seguimiento en función de las necesidades, en función de las circunstancias de cada uno de los usuarios, haya un seguimiento permanente y un seguimiento periódico, de manera que se puedan detectar diferentes casos de soledad, por ejemplo, que se pueda ayudar con la rehabilitación o también que se pueda ayudar a esos usuarios en situaciones de duelo y a los cuidadores de los mismos fundamentales y que muchas veces pasan más desapercibidos. En este sentido, dentro de esta primera parte, que es esa atención personal, el contrato incluye dos novedades importantes. Por un lado, la plataforma de teleasistencia será la de la Junta de Castilla y León, no será la de cualquier operador, de manera que en el momento que el operador cambie hubiera que adaptar todos los datos, sino que será plataforma desarrollada por la Junta de Castilla y León y se está trabajando con la Consejería de Sanidad de manera que se puedan establecer unos protocolos para solicitar a través, para gestionar a través de la teleasistencia avanzada, las citas médicas y lo que entendemos que también es más importante, el recordatorio de esas citas médicas a los propios usuarios, a las propias personas. La segunda de las partes consiste en la transformación tecnológica de todos los instrumentos, de todos los aparatos que dan soporte y que dan servicio a través de la asistencia avanzada, es decir, pasar del botón tradicional que todos conocemos a las estaciones ya informatizadas y a la instalación, en función de las necesidades y de la valoración de cada usuario, de una serie de sensores de detector de CO2, detector de movimiento, detector de humos, que hagan que la estancia de esa persona en su propio domicilio sea más segura y, por lo tanto, pueda ser más prolongada. Dentro del contrato se incluye también la teleasistencia avanzada móvil, es decir, a través de dispositivos móviles que una persona mayor, si sale al campo o si sale a realizar alguna actividad fuera, pueda llevarse. La evolución de los usuarios, desde que empezamos a implantar la teleasistencia avanzada, está siendo exponencial. Durante los años 2018, 2019, 2020, estábamos en el entorno de los 38.000 usuarios. Hemos pasado en el año 2021 a los 42.000 y esperamos llegar, cuando finalice el contrato, a 50.000 usuarios atendidos, a más de 50.000 personas mayores, vulnerables, que viven en sus domicilios, que se beneficiarán de este servicio. Es uno de los grandes retos que nos hemos marcado para esta legislatura. Viene del anterior, nos pilló la pandemia por medio, que es la modernización y, sobre todo, la innovación en los servicios sociales. Presentábamos hace unos días las estaciones de telemedicina en las residencias de personas mayores, 62, conectadas a través de una plataforma, cuyo objetivo es conectarse con Sanidad para facilitar el seguimiento de todas esas personas. Y, con la teleasistencia avanzada, trasladamos esa innovación a los propios domicilios de las personas. La verdad es que, en un mundo rural como el que tiene esta comunidad, en una comunidad tan amplia, tan dispersa, con más de 2.248 municipios, la teleasistencia avanzada es un salto fundamental para que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios. Gracias. Pues, muchas gracias, consejera. Dos asuntos más antes de estar a su disposición para las preguntas. En primer lugar, la consejera de Movilidad y Transformación Digital nos ha informado sobre la reunión que tuvo ayer en la Conferencia Nacional de Transportes, donde lamentó profundamente el resultado, el contenido de la misma, fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, por el criterio de reparto de algunos fondos europeos relacionados a las ayudas al transporte y a la digitalización, en el caso de las empresas del transporte. Son fondos de la nueva generación europea, dirigidas a la digitalización de empresas del transporte, donde el criterio inicial de reparto era el número de empresas de transporte que tenía cada comunidad autónoma. Finalmente, y sin consultar con las comunidades autónomas y sin someterlo tampoco a votación de las comunidades autónomas, el Gobierno decidió cambiar unilateralmente de criterio y aplicar el criterio de reparto en función exclusivamente de la población. Esto supone un perjuicio muy importante para nuestra comunidad autónoma, además de un reparto que nos parece profundamente injusto, porque si se trata de repartir unos fondos para la digitalización de empresas, debiera repartirse en función del número de empresas de transporte que tiene cada comunidad autónoma, no en función de la población que tiene cada comunidad autónoma. No es que se tenga en cuenta nuestro territorio, es que ni se tiene en cuenta que Castellón tiene un peso muy importante en el sector de transporte, que tiene más empresas de transporte que la media española, y de esta forma perdemos un total de 32% de los recursos frente al modelo anterior, frente a los 8,10 millones de euros que nos había anunciado inicialmente el Ministerio con el criterio de reparto que se había definido, se rebaja hasta los 5,53 millones, por tanto, una rebaja de 2,6 millones de euros, un 32%, como les digo, casi una tercera parte, porque lo que se viene a considerar es que la comunidad autónoma va a destinar estos fondos, no en función del número de empresas de transporte que existe en cada territorio, sino en función de la población de cada territorio. Castellón es una de las comunidades autónomas con mayor número de empresas de transporte, con mayor capacidad logística, con mayor territorio, y, sin embargo, tenemos un volumen de población más pequeño y un criterio de reparto de estas características nos perjudica especialmente, lo que determina claramente es el compromiso que existe con todo el aspecto de la despoblación, con el reparto de los fondos vinculados al territorio y, por tanto, al hecho de la ruralidad. Este hecho es especialmente preocupante cuando hablamos de las dificultades por las que atraviesan muchas empresas del transporte, ante la subida de la inflación, de la subida del coste de la energía y ante las dificultades que están atravesando la respuesta que tuvimos ayer en la conferencia sectorial es esta reducción de recursos del 32% respecto de las cantidades lógicas las que se habían anunciado anteriormente. Y, en segundo lugar, la consejera aprovechó para pedir que se incluyera fuera del orden del día o al menos una conferencia sectorial urgente para examinar el proyecto de ley de movilidad sostenible y el nuevo mapa concesionario de transporte estatal por carreteras, que tanto perjuicio puede causar para Castilla y León al suprimir paradas de transporte en 346 municipios y perjudicar a una población de 213.000 habitantes. Y la respuesta del Gobierno fue que no se incluía en el orden del día y que no lo sometía a debate, a estudio, análisis ni a opinión de las comunidades autónomas. Nos parece algo profundamente injusto, un perjuicio especial para el mundo rural, para las áreas con elevada extensión de población, que se van a ver más perjudicadas al reducir este servicio público de transporte correspondiente al Gobierno, tanto en el ámbito del transporte por carretera como en el ámbito también del transporte ferroviario. En este mismo sentido, por último, pedíamos ampliar algunas de las obligaciones de servicio público de las líneas OSP existentes para que pudiéramos tener ayudas hacia las mismas, fundamentalmente las que tienen como destino Zamora o incluso León y, por tanto, que hubiéramos podido ofrecer algún tipo de ayuda a las mismas. Tampoco el Gobierno ha decidido incluir estos temas en el orden del día y la posibilidad de estudiar la ampliación de esa obligación del servicio público en el transporte ferroviario. Y la segunda cuestión que les quería decir es una información de servicio público, especialmente vinculado al aumento de la actividad quirúrgica como consecuencia del plan de choques, como consecuencia de la apertura de los quirófanos por la tarde, pues es necesario un mayor volumen de sangre y, por tanto, es preciso y se hace un llamamiento a todas las personas que puedan ser donantes de sangre para que lo puedan hacer, especialmente esta carencia es más importante en los grupos cero negativo y A positivo. Estos dos grupos son los que tenemos más carencia en este momento y vinculado, como les digo, al aumento de las necesidades por el incremento de la actividad quirúrgica al abrirse los quirófanos y las operaciones durante el horario de tarde. Y, sin más, pues quedamos en la espera de cualquier pregunta que estime oportuno formular tanto a la consejera como a mí mismo. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle en concreto por el calendario de vacunas de la COVID, más o menos cuándo se va a poder vacunar a los mayores de 60 años, cuál es la infraestructura que hay en Castilla y León. Estamos viendo, bueno, pues que las personas que quieren vacunarse mayores de 60 años e inmunodeprimidos acuden a la consulta y el médico parece ser que les comenta que todavía no hay un protocolo establecido. No sé si están pendientes de que el Gobierno les marque alguna pauta. Sí, bueno, más que protocolo lo que todavía no disponemos es del acuerdo definitivo científico-técnico en torno a la vacuna a aplicar. En alguna ocasión habían preguntado ustedes si volveríamos a abrir lo que comúnmente terminaban los vacunódromos. Finalmente, parece ser que después de opiniones contradictorias el Gobierno planteaba en el Consejo Interterritorial que la vacunación se iba a producir en torno a las personas de más edad y las de más riesgo y lo que se está ahora es definiendo qué tipo de vacuna la que está ahora disponible es la de la primera cepa, la cepa que tuvo origen en Wuhan y puede ser oportuno buscar alguna vacuna polivalente que se está investigando y que haga frente a las variantes más modernas que son las vinculadas a Omicron. Esto es lo que en este momento a nivel científico se está debatiendo y en el Consejo Interterritorial y en la Comisión de Vacunas nos irán informando de qué tipo de vacuna aplicar. Lógicamente si se aplica una vacuna idéntica a la que tenemos ya recibida la mayor parte de los ciudadanos de Castilla y León que es la que tiene su origen en la primera cepa en Wuhan no está demostrado su eficacia y lógicamente si este no tuviera el impacto que deseamos también sobre la nueva cepa que es la que tenemos ante nosotros pues tendríamos que vacunar dos veces consecutivas de una de otra cepa y quizá esperan los científicos así es oportuno esa vacuna polivalente que tenga en cuenta estas nuevas cepas de Omicron que son las que ahora tienen más extensión y más impacto poco tiene que ver aunque hablamos de coronavirus el origen de las cepas primeras con las actuales y lógicamente esa readaptación de la vacuna si existiera pues piensan los científicos que podría ser oportuno el considerarla dentro de la hipótesis como la que se aplicará en este momento y por tanto lo que no se ha decidido dentro del Consejo Interterrador del Sistema Nacional de Salud es el modelo de vacuna cómo esperar hasta la existencia de la misma y por tanto en ese momento decidiremos su aplicación lo más razonable lógicamente hablando de un número reducido si no se extiende al conjunto de la población es el mecanismo que teníamos hasta ahora las personas que están en residencia pues serían las propias residencias las personas lógicamente que no estuvieran en residencias pues a través de los correspondientes dentro de salud pero es verdad lo que usted plantea que aquellas personas que hoy deseen vacunarse de esa cuarta dosis o la segunda de refuerzo según se venga a denominar no está disponible porque no está definido aún el tipo de vacuna a aplicar y si es oportuno o no el esperar a disponer de esa polivalente y por tanto que sea también eficaz y pensando en esa otra variante que es la que está más generalizada en este contexto buenos días en lunes hay reunión del consejo social quería saber qué va a decir el presidente para reconducir el diálogo social porque los sindicatos han dicho que estaba que está herido de muerte después de del anuncio que se hizo de recorte de las subvenciones qué les va a decir para reconducir esto y luego cuál es el por qué se ha invitado al vicepresidente y a la consejera de familia ya que está aquí quería aprovechar para preguntarla porque uno de los compromisos del acuerdo con vos es el proyecto de ley de violencia intrafamiliar que creo que tenían un plazo para iniciar la tramitación que era el 31 de julio y quería saber si lo van a cumplir y cómo va pues en primer lugar la junta de castilla y león asiste a esa reunión del pleno del consejo del diálogo social con la máxima voluntad de acuerdo de encuentro y de dar continuidad a los acuerdos del diálogo social primero reafirmando los que ya tenemos en vigor que son un total de 18 acuerdos creo recordar y segundo el promover la constitución de nuevas mesas de trabajo para alcanzar nuevos acuerdos en el ámbito del diálogo social hay muchas personas que en este contexto de crisis lo están pasando ciertamente mal y sería oportuno que fuéramos capaces de alcanzar acuerdos tripartitos para ir abordando estas circunstancias estas necesidades y que antepusiéramos siempre el interés de las personas que tienen más problemas y por tanto abordar el interés general de la comunidad autónoma en esa disposición en la que está la junta de castilla y león y por tanto intentando continuar con los acuerdos del diálogo social y por tanto que de ahí se vengan a constituir las mesas correspondientes de trabajo para ir alcanzando nuevos acuerdos que podamos suscribir en el futuro me planteaba usted el por qué va a asistir el vicepresidente de la junta de castilla y león creo que en la anterior legislatura asistió al menos en tres ocasiones o entre reuniones del pleno del diálogo social luego es un ámbito de normalidad que puedan asistir y que puedan estar presentes nosotros en todo caso lo que hacemos es reconocer la legitimidad del resto de las partes que forman este consejo del diálogo social tanto los representantes legítimos de los empresarios como los representantes legítimos de las organizaciones sindicales mayoritarias y por tanto nuestra voluntad es el poder dialogar y poder acordar reconociendo su importante papel y también reconociendo la legitimidad de sus actuales representantes para representar a esas importantes instituciones en el ámbito del diálogo social si respecto a la ley de la violencia intrafamiliar señalar que en Castilla y León ya teníamos un plan de prevención de violencia intrafamiliar y entendíamos que debido al aumento de situaciones que se estaban dando era necesaria convertirlo en ley y tramitarlo como si fuera una ley y ahora mismo estamos trabajando en la definición de la estructura de la propia ley que contemple medidas pues por ejemplo de prevención o por ejemplo de actuación o no de ayudas y por supuesto que se iniciará la tramitación de la misma en los próximos días en las próximas semanas Con el impacto uy me he colado Sí Bueno Estamos viendo el impacto de las nuevas variantes el aumento de casos no sé si la Junta se plantea nuevas medidas para intentar contener esto y ha habido expertos que hablaban de volver a comunicar todos los positivos no solo de los mayores de 60 para tener una foto fija real de lo que está pasando y en esta línea para la consejera la residencia de los Royales de Soria una de las golpeadas en la primera ola tiene 30 positivos han cerrado las visitas mañana no sé si hay medidas planteadas para contener esto en las residencias Sí sobre el primer asunto es verdad que ha aumentado de forma muy importante la incidencia es verdad que también que la incidencia actualmente se mide en función de número de personas mayores de 60 años nosotros vamos al ámbito de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con ánimo de acuerdo de consenso y por tanto de buscar aquellas posiciones que tengan el aval científico el apoyo científico para estudiarlas y para analizarlas se habla de algunas de ellas usted ha citado la posibilidad de modificar el rango de edades el rango etario para la comunicación del positivo también se está hablando de la posibilidad del uso de las mascarillas nosotros vamos como le digo al Consejo Interterritorial con este ánimo de escuchar la posición de los expertos de los científicos y del propio gobierno sobre la materia y en relación con las mascarillas nosotros lo que hacemos es recordar la necesidad o la oportunidad del uso responsable de las mismas especialmente en espacios de interiores donde la distancia de seguridad no se pueda mantener donde la ventilación no sea la adecuada y donde pueda haber pues personas de más riesgo especialmente este uso responsable de las mascarillas pues es más útil ante personas más vulnerables o personas que convivan con personas vulnerables y por tanto esto es lo que nosotros decimos es verdad que la incidencia ha aumentado pero es verdad que el impacto en hospitales y menos en las UCIs incluso no tiene nada que ver con olas anteriores pero eso no quita en modo alguno que nos preocupe que lo estamos siguiendo de cerca que participemos activamente en ese consejo interterritorial que estemos atentos a las medidas que los científicos en ese ámbito puedan proponer y que llamemos al uso responsable de las medidas de protección que todos conocemos especialmente cuando nos rodeen personas con mayor nivel de vulnerabilidad si en el caso de las residencias la incidencia está subiendo levemente por el momento en ellas lo hemos dicho siempre las residencias no son burbujas y se comportan como se comporta toda la sociedad cuando la incidencia en la sociedad sube evidentemente una variante además con tanta transmisibilidad como las que tienen las actuales es fácil el contagio en los centros residenciales desde la consejería se publican las guías de recomendaciones no van en el sentido de prohibir ni de limitar los derechos de los residentes respecto a las salidas o las entradas de los mismos sino como decía el portavoz de extremar todas esas medidas de precaución dentro de los centros residenciales a mayores de la guía de recomendaciones generales cada uno de los centros en función de la situación de los mismos del tamaño del número de habitaciones que tiene por ejemplo tiene sus propios planes y sus propios protocolos de actuación cuando se detecta algún caso de COVID en el caso de los Royales que usted me pregunta un centro de titularidad de la gerencia de servicios sociales los positivos el último dato que a mí me han facilitado son de 40 personas se detecta el brote porque una usuaria va al hospital a hacerse pruebas de otro tipo le hacen la prueba del COVID da positivo es una persona que está en contacto con muchos residentes y al hacerle la prueba se detectan 40 positivos en este caso el centro entiende que en lugar de aislarlos a todos ellos a cada uno en su habitación puesto que son todos ellos leves o asintomáticos se aísla un ala de la residencia que las personas mayores puedan moverse con toda la libertad por esa ala de la residencia y por prevención por precaución precisamente para cortar esa transmisibilidad se restringen las visitas salvo caso de urgente necesidad temporalmente como les digo en el momento que se detecta algún caso cada centro tiene su protocolo de actuación que se revisa periódicamente para actuar en estas situaciones buenos días me gustaría saber dos cuestiones la primera si ya sabemos algo sobre el bono de alquiler joven que el gobierno anunció y también relacionado con el tema el año pasado ya se habían propuesto las ayudas de alquiler de Castilla y León y a fecha de hoy todavía no conocemos nada no sé si se está trabajando en ello o hay una fecha en ciernes muchas gracias pues sobre el primero de los asuntos yo creo que todavía no se está en condiciones de convocar ese bono que anunció el gobierno no se dispone de la información precisa y por tanto las comunidades autónomas no lo han hecho todavía tampoco lo ha hecho el gobierno que sepamos y en lo que respecta a las ayudas del gobierno este año hemos acelerado todo el sistema para que se pudieran pagar a tiempo con un objetivo añadido que no hubiera dos fases en otras ocasiones saben ustedes que el número de solicitudes ha sido tan alto que han superado las previsiones iniciales nosotros podíamos haber optado simplemente por otorgar a aquellas que tenían más puntuación o aquellas que se hubieran entregado con mayor orden de prelación en el tiempo y dejar el resto sin conceder en los últimos años ya venimos concediendo todas pero inicialmente se concede con el crédito disponible en la convocatoria y luego se complementan con créditos añadidos para ir resolviendo probablemente el resto de las solicitudes que cumplían los requisitos lo que hemos hecho en esta ocasión es no hacer dos fases y por tanto añadir el crédito y resolver todas a la vez y por tanto que todos los beneficiarios de las ayudas pudieran recibir esa concesión favorable si cumplían las condiciones para recibirla en el mismo punto de partida aunque hubieran superado como así ha sido el nivel de la previsión inicial de la convocatoria eso es lo que hemos hecho y yo creo incluso que algunas de estas personas están ya cobrando si no la han cobrado la mayoría y lógicamente a partir de ese momento pues iremos convocando las del ejercicio actual Sí, sobre la gestión de la actual situación del COVID me gustaría saber si tienen previsto volver a reunir al comité de expertos en Castilla y León Pues actualmente las decisiones que tendrían que plantearse son de contenido nacional la posibilidad como preguntaba antes su compañera de establecer si acaso se determina así por parte de los expertos alguna modificación en el rango de edad de la comunicación del caso de coronavirus o la posibilidad de establecer algún añadido en las prescripciones de utilización de las mascarillas son decisiones de ámbito nacional para el conjunto de España y por ahí tendría que empezar todo en la medida en que no se estime oportuno científicamente en el consejo interterritorial establecer medidas esas características lógicamente no serían aplicables otras en el ámbito autonómico que tuvieran un mayor impacto en todo caso lo que sí que insistimos es en el uso responsable de todos los procedimientos de protección en el caso de Castilla y León somos conscientes de que está subiendo la incidencia y por tanto hacemos ese llamamiento a la población en general yo creo que ya al nivel de la séptima ola pues todo el mundo sabemos cómo comportamos cómo comportarnos cuáles son los momentos de más riesgo cuáles son las personas más vulnerables y cuáles son los espacios y las cercanías y los límites de separación donde nos sentimos con mayor nivel de protección y por tanto que sobre esa base es en lo que hay que actuar desde el punto de vista de la protección individual desde el punto de vista de esa responsabilidad en el uso de las medidas de protección Sí sobre la reunión del lunes del diálogo social usted dice que claro que van con ánimo de acuerdo y de consenso supongo que es lo que toca los sindicatos sí que han visto la presencia del vicepresidente bueno pues como como un ataque hacia ellos ustedes consideran que es oportuno que vaya el vicepresidente con independencia de que otras veces el otro vicepresidente en la anterior legislatura hubiese ido sí que es cierto que las declaraciones que han hecho hacia los agentes económicos y sociales los actuales integrantes de Vox no son tan gruesas como las de las de Ciudadanos ellos les han llegado a decir disolveros y devolverlos robados consideran que sí que es una muestra de buena voluntad que vaya el vicepresidente a la reunión muestra de buena voluntad es reconocer la legitimidad de cada una de las partes en un diálogo aquí hay tres partes que son los representantes de los empresarios a través de CEO de Castilla y León los representantes de los trabajadores a partir de las centrales sindicales que le representan UGT y comisiones obreras y la Junta de Castilla y León todos tenemos la legitimidad para estar presentes en esa mesa y por tanto es bueno reconocernos la legitimidad mutua nosotros lo hacemos sin ningún tipo de duda respecto a la legitimidad que tienen sindicatos y organizaciones empresariales representan una parte muy importante de nuestra sociedad tiene un papel que jugar ciertamente relevante y reconocemos la legitimidad de sus actuales dirigentes que han sido elegidos democráticamente y a través de los procedimientos que tienen establecidos para desempeñar y ostentar la responsabilidad que tienen y con ellos dialogaremos e intentaremos buscar acuerdos reconocemos su legitimidad reconocemos el papel que desempeñan sabemos la importancia que tienen y reconocemos el papel del diálogo social y por eso lo que queremos es alcanzar nuevos acuerdos en el ámbito del diálogo social y cumplir los que hemos alcanzado en el pasado Sí, le quería preguntar también el portavoz sobre lo que hoy hemos leído en el norte de Castilla que hay creo que son 1.200 sanitarios de baja por COVID no sé si esto preocupa especialmente está qué efectos está teniendo esta situación en la sanidad qué efectos reales y qué soluciones se pueden arbitrar o se se puedan arbitrar ahora para corregirlo Efectivamente el dato disponible actualmente es que los sanitarios que están en baja por COVID son 1.213 en el caso de Castilla y León si entramos a categorías que a lo mejor le puede ser de interés personal de enfermería 401 médicos 226 auxiliares sanitarios 200 celadores 98 y el resto son otros colectivos sanitarios y técnicos de distinta naturaleza hasta la cifra de 1.213 que les he dicho es una cifra importante no tan alta como la que tuvimos en los peores momentos en todo caso la mayoría de estas circunstancias son casos leves o incluso asintomáticos pero naturalmente preocupa porque se une a un elemento añadido que tenemos en este momento que es que estamos en el verano que en el verano es la época donde un mayor número de sanitarios acceden a ese derecho legítimo que tienen de las vacaciones y a la natural dificultad que tenemos siempre de disponer de profesionales sanitarios según las vacaciones que les corresponden y a las que tienen derecho los profesionales sanitarios se une ahora esta situación de bajas por COVID y se une también el impacto que puede tener en los centros sanitarios la situación de mayor incidencia por COVID es una situación que preocupa pero que está lejos de tener el impacto en la incidencia que tuvo en olas anteriores como consecuencia de que la incidencia en el conjunto de la sociedad es ciertamente elevada pero el impacto en los hospitales y en las UCIs pues es menor que el que podría presumirse en otras olas respecto de la incidencia global para el conjunto de la población Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a dar paso como siempre a los compañeros que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciar hoy ese turno con Segovia Udaz tenemos al otro lado a José Torres adelante José Torres cuando quieras buenos días Buenos días mi pregunta va dirigida un poco a la alcaldía de la ciudad de Segovia y es que previo al cambio de alcaldesa antes estaba Clara Luquero ahora se ha encostado Clara Martín había previsto una reunión con el presidente Fernando Mañueco y me gustaría saber cuándo se estima que esa reunión se produzca ahora que ha cambiado de alcaldesa o si se ha producido o si se va a producir pronto porque nos consta que sí que se ha solicitado por parte del ayuntamiento de Segovia gracias Sí pues efectivamente el presidente de la Junta de Castilla y León la profesora Mañueco ya ha tenido reuniones con algunos alcaldes de capitales de provincia y naturalmente está dispuesto a tener una reunión con la alcaldesa de Segovia iremos cuadrando las agendas la propia agenda del presidente que lógicamente tiene que reunirse con algunos alcaldes más no solamente con la alcaldesa de Segovia que ha tomado posesión recientemente sino el propio presidente de la Junta también es nuevo en su responsabilidad en esta legislatura y por tanto sí que la voluntad del presidente establecer esa reunión la fecha no se la puedo confirmar dependerá de las agendas de ambas partes La siguiente intervención llega hoy desde Zamora desde la opinión Carlos Gil adelante buenos días Hola buenos días señor Carrillo yo le quería preguntar sobre los transportes las paradas que queden pendientes en el nuevo mapa concesional del gobierno las va a asumir la Junta cómo está por otra parte la propia renovación del mapa autonómico de transportes pasó ayer por el consejo consultivo no sé qué previsión de fechas tienen si para final de año podríamos tener ya el diseño de esto y el tema de los bonos y los trenes no se admitió el debate en la comisión de transportes no sé si lo van a dejar ahí o van a intentar otras vías hay bastante demanda de este tema aquí en Zamora aparte de otros problemas como son la falta de billetes y demás y para la consejera una única pregunta para cuándo esa nueva teleasistencia cuándo la podrán recibir los usuarios muchas gracias muchas gracias a usted la junta de castellos finalmente viene desarrollando su estrategia en materia de apoyo al transporte lo hemos hecho ya en su momento con el transporte a la demanda que es un servicio además ya gratuito con la instalación de estos bonos de ámbito rural y con medidas asociadas a la crisis como es el hecho de la rebaja en el precio de los bonos en un 15% y el establecimiento de una congelación en el resto de las tarifas que hubiera correspondido subir según la normativa algo más del 3% y por tanto un beneficio para el conjunto de los ciudadanos en las medidas que ha tomado la junta de Castilla y León que no solamente está teniendo sensibilidad hacia las personas que usan este transporte especialmente ahora que es más necesario el transporte público como consecuencia del incremento del coste de la energía sino también extendiendo ese transporte en el caso de la demanda que le hacemos al gobierno me plantea usted si que finalmente el gobierno decidiera llevar a cabo esa idea que él tiene de reducir servicios de reducir paradas en las competencias que a él le corresponden que son las de ámbito interautonómico si lo asumiría la junta de Castilla y León yo creo que ahora estamos en la fase de intentar convencer al gobierno mediante los instrumentos que tengamos para que esta medida no se produzca yo creo que sería mala idea que con carácter general lo que se ahorre el gobierno con estas medidas que perjudican al mundo rural que perjudican a la despoblación no tengamos que pagar por norma o desarrollar por norma esas competencias o las corporaciones locales o el conjunto de los ciudadanos o las comunidades autónomas yo creo que lo que hay que hacer es convencer al gobierno de que no tendría que seguir tomando medidas que perjudiquen al mundo rural que vayan en contra de la lucha contra la despoblación porque precisamente estas medidas que entienden en el transporte como un servicio que tiene que tener beneficios y que su fin último por tanto es la rentabilidad y que tiene como objetivo en este caso reducir paradas en 346 municipios pues causaría un perjuicio muy importante en esta tierra en esto lo intentaremos convencer y esperaremos tener éxito antes de plantearnos qué haríamos en el caso de que el gobierno incidiera en ello no nos parece oportuno que esto se produzca pero también es un debate igual que ocurre con el tema de los peajes que ha planteado alguna vez el gobierno poner en marcha el hecho de que se plantee siempre de que aquello que hace mal el gobierno y que perjudica a los habitantes del mundo rural lo tengamos como fórmula que ir corrigiendo las comunidades autónomas que tenemos más sensibilidad en este caso la Junta de Castilla y León que la que demuestra el gobierno hacia el mundo rural pues como principio yo creo que tendríamos que partir de la idea de intentar convencer al gobierno de que no desarrolle medidas o instrumentos o decisiones que perjudiquen al mundo rural que disminuyan los servicios que se prestan en el territorio y que perjudiquen en definitiva las políticas vinculadas a la lucha agotada de exploración Sí, respecto a la teleasistencia iniciamos ahora la tramitación de la licitación de este contrato y si todo discurre con normalidad sin mayores incidencias la intención es poder estar adjudicándolo a finales del mes de octubre a partir de ahí se empezarían a complementar los servicios que ya se están prestando como indicaba anteriormente Pues vamos a cerrar este turno con Elisabeth Alba de Ileón cuando quieras Elisabeth adelante Hola, buenos días a todos tengo varias cuestiones y bueno aprovechando que soy la última pues las voy a formular todas de seguido para el portavoz ha dicho que el bono del alquiler joven en Castilla y León no se está ejecutando porque no están todos los datos ni siquiera dados por el gobierno pero sí que hay cuatro autonomías que lo están dando ya como Cataluña Comunidad Valenciana Galicia y Asturias incluso Castilla y León se había comprometido a tenerlo en práctica este mes de julio estamos a día 7 bueno que nos explique si al final eso se va a poder hacer según en base a sus propias sus propios compromisos o no la segunda cuestión es que la ayuda del alquiler en general se va a hacer de manera conjunta y no esperar a hacerlo en dos fases para que se pague todo al mismo tiempo si hay una fecha prevista de cuándo van a salir esas ayudas al alquiler o no para que la gente las pueda pedir y que habitualmente se hacían también este mes de julio la tercera cuestión para el portavoz es que según sus preciosificaciones el vicepresidente de la Junta va a participar en la reunión del diálogo social para darle su sitio antes del positivo del presidente Mañueco en COVID no iba a asistir y después del positivo sí no sé si es que antes no se le daba su sitio y ahora sí o si él ha pedido su sitio que nos explique un poco ese cambio de criterio o esa participación que está prevista para el lunes de la semana que viene la cuarta cuestión es que acaba de decir en función del gobierno que toma medidas en contra del medio rural y que quita servicios al mundo rural retomando la pregunta que le hice la semana pasada en la en el colegio de Toreno va a perder un aula de infantil y está previsto que el de Vega de Espinareda pierda un aula de primaria si eso la Junta lo va a a negociar con estos ayuntamientos para no quitar servicios al mundo rural o si finalmente van a perder esos colegios públicos esas dos aulas y por último para la consejera preguntarle que han huido a un aumento de los casos de violencia intrafamiliar para hacer una ley que contemple esos casos para apoyar a las víctimas si nos puede dar los datos de ese presunto aumento de los casos de violencia intrafamiliar gracias pues le agradezco sus preguntas procuraré contestar a todas ellas en el orden que las ha formulado en primer lugar el bono de alquiler joven en el momento en que tengamos toda la información y los datos procedemos a su convocatoria para el detalle de la misma la consejería le podrá ofrecer más datos pero lo aceleraremos lo máximo que podamos en función de nuestras capacidades en segundo lugar las ayudas del alquiler cuando digo lo de acumular la resolución en dos me estoy refiriendo a las ayudas que ya están convocadas porque lógicamente no sabemos respecto a la nueva convocatoria cuántas solicitudes va a haber las ya convocadas están ya en su mayoría resueltas en su mayoría yo creo que están pagadas y por tanto lo que estamos hablando y de lo que usted está planteando también es la nueva convocatoria correspondiente al año 22 a la de este ejercicio que en cuanto finalicemos los trámites de la precedente convocaríamos la nueva y naturalmente sería con efectos retroactivos y en el momento en que se convoque pues se hará público se dará toda la información al respecto para que todo el mundo pueda disponer de esta información y pueda presentarse en ocasiones anteriores la verdad es que la información ha parecido ser suficiente porque el número de solicitudes ha sido muy numeroso lo que determina que el esfuerzo por dar información porque llegue al posible número de beneficiarios de la misma lo puedan conocer ha sido algo exitoso en la medida en que el número de solicitudes ha sido ciertamente muy relevante me preguntaba usted en relación con el vicepresidente yo hasta donde sé también la intención que hubiera podido asistir en la reunión anterior que no se pudo convocar lo que no sé si en aquella ocasión por tiempo o por otras circunstancias se llegó a hacer público quienes eran los asistentes en esta ocasión sí se ha dado esa información no sé si en la vez anterior pues por celeridad o por apremio en el tiempo pues no se hizo pública con carácter previo los días anteriores quienes eran los asistentes pero hay que verlo dentro de la normalidad de la naturalidad lógicamente es una reunión entre tres partes y la Junta de Castilla y León va a asistir y va a asistir con ese ánimo de llegar a acuerdos y es bueno lógicamente que esté al máximo nivel que es el presidente de la Junta de Castilla y León pero también es bueno que pueda haber personas que acompañen en esa reunión y que representan también sin lugar a dudas la Junta de Castilla y León y el último aspecto que usted me planteaba era el ámbito de la educación y el compromiso con el mundo rural pues reafirmamos ese compromiso nosotros tenemos algo muy transparente que es una serie de criterios y de ratios que establecen cuando se crean nuevos servicios y cuando no y esto es muy positivo porque tenemos esos ratios que son muy transparentes conocidos por el conjunto de los ciudadanos y en segundo lugar que son ratios muy positivos para llegar al mundo rural como usted sabe por ejemplo en Castilla y León mantenemos abierto un centro educativo si hay al menos tres alumnos y por tanto ese es el dato que determina la existencia o no de ese centro cuando en una localidad no haya centro educativo pero recupere el número de alumnos se reabrirá si en una localidad se pierde ese centro y ese número de alumnos pues lógicamente ese servicio se presta en otro ámbito garantizando la socialización la sociabilidad en el ámbito educativo igual ocurre respecto a los aspectos que usted me señala en esos municipios que hay una serie de ratios y de garantías si se alcanza el ratio pues lógicamente el servicio se presta y si no se prestan las condiciones que se establecen con carácter general lo bueno es que son datos públicos y conocidos algunos ayuntamientos pues hay que prestar un servicio que no tenían otros pues ese servicio por falta de demanda o por falta de alumnos pues hay que prestarlo en otras condiciones y en esa disposición es en la que estamos comprometernos con el mundo rural establecer unos ratios especialmente beneficiosos en Castilla y León hacia el mundo rural tener más profesores por alumno en Castilla y León de los que tenemos en el conjunto nacional tener más centros y más aulas de los que se tienen por alumno en Castilla y León de los que se tienen en el conjunto nacional y eso tiene un impacto muy importante en el mundo rural y no es incompatible con establecer ratios y por tanto aplicar los mismos Sí, respecto a los datos de violencia intrafamiliar en este momento no los tenemos aquí pero no se preocupe que les trasladaremos tanto los enlaces como los diferentes informes enlaces a los diferentes portales con informes y estadísticas en que se pone de manifiesto que la violencia intrafamiliar está aumentando por ejemplo el caso de la violencia filioparental la que se ejerce desde los hijos hacia los padres recientemente en estos días pasados se publicaba que se había duplicado con respecto a las últimas estadísticas que había entonces le trasladaremos los enlaces en los que usted puede consultar todos estos datos Si no hay más preguntas esto es todo Muchas gracias Gracias